El 22 de septiembre de 1984 se celebra la primera edición del Festival Provincial Sindogaray, dedicado a la música cubana. Este evento, dedicado fundamentalmente a promover los artistas de Granma, tiene como fin además incentivar la creación musical a partir de los valores más autóctonos de la isla y de la provincia. En el año de 1608, el obispo Fray Juan de las Cabezas y Altamirano, en un informe al rey de España, señala datos muy interesantes relacionados con Bayamo. En esa comunicación, el obispo da a conocer el número de vecinos existentes en la entonces naciente villa que se iba convirtiendo en interés comercial y social para la metrópolis española. El 22 de septiembre de 1953, fuerzas represivas de la tiranía batistiana allanan la Universidad de La Habana, violando la autonomía universitaria. En la alta casa de estudios de la capital, muchos jóvenes se manifestaban en contra del régimen de Fulgencio Batista y el tirano era implacable contra los revolucionarios, aún violando las más elementales leyes ciudadanas. Dentro de las aulas de la Universidad de La Habana y sus recintos, se forjaron a pie de lucha muchos revolucionarios, dentro de ellos Fidel Castro, que dieron su aporte de excesivo por la liberación de Cuba. El 22 de septiembre de 1959, el comandante Camilo Cienfuegos clausura en La Habana el acto de graduación de un curso para oficiales del ejército rebelde y los estimula por el esfuerzo que hacen para aprender. En ustedes confiamos, compañeros. En ustedes confía el pueblo de Cuba, expresa el héroe de Yagojai a los recién graduados. Y el pueblo de Cuba y nosotros esperamos que no se traicione esa confianza. El ejemplo de los primeros oficiales del ejército rebelde es admirado por el pueblo como reconocimiento a su heroísmo. Gracias. 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 Gracias.